El que acaba el último paga las pocas Hace un ratito, señor Hace un ratito, te estoy en tu braza Hace un ratito, le broma de amor Unos minutos fueron suficientes Para entregarte mi vida, mi amor Tú me escuchabas mirando mis ojos Están paladas variadas de amor Te deslizaste cuando me dijiste Lo siento mucho, perdona mi amor Se me vas a sufrir Cuando me dejé soltar Pero yo volveré a tu recalzo Pero yo volveré Pero yo volveré A morirme en tus brazos Yo volveré a tu recalzo Yo volveré a tu recalzo Pero yo volveré a tu recalzo Yo volveré a tu recalzo Yo volveré a tu recalzo Pero yo volveré a tu recalzo Y ahora, yo volveré a tu recalzo Perdona mi amor Se lo volveré a tu recalzo Se lo recalzo Yo volveré a tu recalzo Pero yo volveré a tu recalzo ¿Qué?